Hola, buen día. Vamos a continuar con las clases de tubo digestivo y vamos a enfocarnos hoy a hablar acerca del intestino y haciendo las subdivisiones características del intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Vamos a hablar también un poco de la función endocrina de todo este aparato digestivo como ya lo hemos venido estudiando anteriormente y pues vamos a decir que el intestino es el segmento intermedio y distal de todo este tubo digestivo y bueno ya sabemos que va a estar dividido en dos segmentos, un segmento que es el intestino delgado y otro segmento que es el intestino grueso. Usualmente anda midiendo en promedio unos 9 metros más o menos. Pues el intestino delgado por sí solo puede llegar a medir 7 metros y el intestino grueso hasta 1.5 metros. Si vemos el intestino delgado desde el punto de vista macroscópico e histológico e incluso funcional, lo vamos a dividir en tres regiones. Una es el duodeno, la otra es el yeyuno y la tercera es el ilion. El duodeno es el segmento más proximal y el más corto de todos, únicamente está constituido por un segmento de 25 centímetros de longitud que tiene cuatro porciones, ¿verdad? Y en la segunda porción se identifica una ámpula que recibe el nombre de ámpula de váter, ¿verdad? O la ámpula duodenal que es aquí donde se recibe básicamente el colédoco y a este lugar también, ¿verdad? La paso a la liberación de enzimas pancreáticas, es decir que aquí se van a liberar enzimas pancreáticas, se van a liberar la bilis que es procedente del colédoco, ¿ok? Que obviamente está drenando todo este material biliar procedente del hígado y de la vesícula biliar. El yeyuno, bueno este es un segmento intermedio de aproximadamente tres metros, la pared es un poquito más gruesa aunque con algunas características morfológicas diferenciales al duodeno. Así como el ilion que en este caso la luz es un tanto más estrecha y puede llegar a medir hasta cuatro metros, este es el segmento más largo y termina justo en el lugar donde aparece una válvula que se llama válvula iliosecal que permite el cambio o la modificación macroscópica de este tubo digestivo, de este intestino convirtiéndose en el ciego. Luego el ciego, sabemos que es una de las porciones del intestino grueso que se van a encontrar a este nivel, sería prácticamente este el ciego y luego todos los segmentos del colon, ¿verdad? Que este es el nombre que se le da a todo este intestino grueso. Tenemos entonces el segmento que va ascendente, un segmento transversal, un descendente, un sigmoides y por último el recto. Bueno, desde el punto de vista macroscópico nosotros podemos identificar y podemos decir ah, este es un intestino delgado y este es un intestino grueso, ¿ok? ¿Por qué? Porque para empezar la pared del intestino delgado es un poco más delgada si la comparamos con el intestino grueso, tiene una cerosa que solamente tiene un segmento muy pequeño donde se inserta el mesenterio, que ese se llama borde mesentérico y el resto de la superficie es una superficie que se llama borde antimesentérico. El borde antimesentérico se caracteriza porque está restido por una cerosa que es grisácea, lisa, brillante, que usualmente se mira por todo, todo, todo el intestino y en el que se logra identificar algunos vasos sanguíneos cuando normalmente no hay una congestión vascular tan marcada. Aquí no vamos a identificar alteraciones de esta cerosa como las que vamos a identificar posteriormente en el intestino grueso. Cuando nosotros abrimos el intestino las paredes pueden oscilar entre unos 0.4 a 0.6 centímetros de grosor y en el que se van a identificar algunas especies de pliegues. Y ojo, lo que les voy a mencionar ahorita son unas estructuras que ayudan a aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. La primera es la válvula de Kerkin, ¿verdad? Estas válvulas de Kerkin son conocidas con el nombre de pliegues circulares o pliegues semicirculares. Ambos nombres están correctos porque en algunas ocasiones los pliegues pues no son completamente circulares a nivel de toda la luz del intestino delgado. Y este entonces pues lo vamos a encontrar así, ¿verdad? Esta va a ser una disposición transversal con respecto a la longitud del tubo digestivo. Van a estar constituidas básicamente por prolongaciones de la capa mucosa, que es esta que vemos acá, y por estos pliegues de la capa submucosa. Así que estos dos van a formar las válvulas de Kerkin, ¿ok? La válvula de Kerkin va a estar constituida desde el punto de vista histológico por mucosa y por submucosa. Estas, como son transversas a la longitud del intestino, entonces van a frenar la velocidad en la que el quimo va a viajar a través del intestino delgado y a su vez va a ampliar la superficie en una relación de aproximadamente dos a tres veces. ¿Ok? Entonces esto nosotros lo podemos ver desde el punto de vista macroscópico. Luego tenemos el siguiente componente que ayuda a aumentar la superficie de absorción del intestino delgado y estos representan las vellosidades, ¿ok? Las vellosidades son las estructuras más importantes desde el punto de vista absortivo, ¿ok? Porque en ellas se van a disponer las células epiteliales que también tienen algunas características que vamos a mencionar más adelante. Aparte de las vellosidades existen unas que se llaman criptas de Lieberkuhm. Las criptas de Lieberkuhm son unas estructuras o unas glándulas tubulares que se insertan en la lámina propia que más adelante se las voy a mostrar con mayor detalle. Ahorita entonces lo que tienen que saber es que estas vellosidades intestinales nosotros las logramos percibir en el intestino como estas características más o menos aterciopelada que nosotros vemos en la luz del intestino, en la mucosa. Entonces nosotros vemos esa superficie como aterciopelo, ¿verdad? Y en histología estas serían las vellosidades, serían estas prolongaciones de la lámina propia y del epitelio, es decir, son los únicos componentes que se van a proyectar para formar entonces las vellosidades. Estas van a ampliar más o menos la superficie unas 10 veces en el valor normal que estemos midiendo. Luego tenemos las microvellosidades que sería el tercer componente de aumento de la superficie intestinal, ¿verdad? Y esta va a ser obviamente las microvellosidades que encontramos en las células de revestimiento, específicamente de los enterocitos o de las células absorbentes del intestino. Estas van a ampliar más o menos o en promedio, ¿verdad? La superficie unas 20 veces. Cuando nosotros unimos estos tres componentes vemos de que la superficie de absorción en el intestino delgado en conjunto se puede ampliar entre unas 400 a 600 veces dependiendo la cantidad de válvulas de Kerklin que podemos identificar a este nivel. Algo muy interesante de las válvulas de Kerklin y es que estas siempre van a estar formadas en el intestino. Estas no se van a aplanar así como las rugosidades del estómago, que es obviamente cuando el intestino está, cuando el estómago está distendido y está lleno de alimento, entonces aquellas se van a aplanar. Estas no, estas van a permanecer. Y como les digo, barra tiene la función de reducir la velocidad del quimo a medida de válvulas pasando a través del intestino delgado. Estas tres características que les he mencionado, que no se les olvide, que ayudan a aumentar la superficie y aparte son características comunes de todo el intestino delgado que podemos identificar en cualquiera de los tres segmentos, ya sea duodeno, el yuno o el hílico. Y otra característica común que tiene el intestino delgado es, así como el resto del tubo digestivo, es que está constituido por mucosa, submucosa, muscular y cerosa. Y aquí la vemos, ¿verdad? Vemos una mucosa. Dijimos que la mucosa, la lámina propia del epitelio, forman las vellosidades. Luego tenemos aquí una submucosa, que usualmente es un tejido conectivo. Esta es una extinción de tricrómico de mazón, en la cual vemos el colágeno azul. Luego tenemos una capa muscular, que es esta que va acá, que va a estar constituida por dos hojas de células musculares, ¿verdad? Una externa y una interna. Y luego tenemos una cerosa, que esta ya se las había mencionado cuando empezaba a hablar del intestino delgado. Entonces, ahora veamos un poquito más específicamente estas características típicas del intestino delgado. Hablábamos primero de las vellosidades, que son estas estructuras, ¿ok? Son unas estructuras en forma de dedo o en forma papilar, que van a estar revestidas por un epitelio cilíndrico simple. Y en su región central va a tener un tejido conectivo laxo, que va a ser un tejido rico en linfocitos, en células plasmáticas, pueden haber mastocitos, teosinófilos, ¿ok? Son células propias de este tejido conectivo. Y obviamente van a ver fibroblastos. Y en algunas ocasiones podemos identificar células de músculo liso, que van a estar orientadas en sentido longitudinal hacia donde se encuentra la vellosidad. A la parte profunda, serían estas de acá, se van a formar unas invaginaciones, siempre de este epitelio, que va a terminar formando una glándula tubular simple, que usualmente es simple, pero también puede ser una glándula tubular ramificada, en la cual vamos a identificar otro grupo de células, que más adelante les voy a explicar, y estas reciben el nombre de criptas intestinales o criptas de liverpool. Son invaginaciones. Entonces, hay que hacer estas dos diferencias. Las vellosidades que son evaginaciones, es decir, que sobresalen, llegan al límite, y ahora se van a formar las invaginaciones. Se meten hacia la lámina y luego sale y termina acá, y de aquí en adelante se forma la vellosidad. Entonces, va haciendo este como especie de jueguito, en la cual identificamos las criptas abajo, que están cercanas a la muscular de la mucosa, y luego tenemos las vellosidades que sobresalen de esta manera. Otra característica interesante del intestino delgado es la identificación de glándulas de Brunner. Ojo, las glándulas de Brunner son específicas del duodeno, y no las vamos a encontrar ni en el yeyuno ni en el índice, y las vamos a encontrar a nivel de la submucosa del intestino delgado, específicamente del duodeno. Son glándulas mucosas que pueden liberar múltiples sustancias que más adelante vamos a conocer cuando hablemos específicamente de las glándulas de Brunner. Ojo, que también podemos identificar nódulos linfoides. Aquí vemos un agregado de células linfoide, y que dependiendo si existe o no un centro germinal, puede ser un olor linfoide primario o secundario. Los enterocitos son las células más abundantes que vamos a encontrar en el epitelio, específicamente del intestino delgado. Recuerden que es un epitelio cilíndrico simple, en el cual vamos a identificar cinco tipos de células en general, ¿ok? Y se las voy a mencionar. Son los enterocitos, o conocidos también como células de absorción, células calciformes. Podemos encontrar células de micropiegues, aunque estas son, pues, más asociadas a los nódulos linfoides. Encontramos células de pane, células regenerativas, ¿ok? Y, pues, en general, estas células las podemos localizar en ciertas regiones. Ya más adelante se los voy a explicar con más detalle. Aquí vemos que las vellosidades, que son estas proyecciones, dijimos, ¿verdad? En forma de dedo, están revestidas por el epitelio. Bueno, aquí vemos un conducto central. Este es un conducto que va a estar revestido por un epitelio plano simple y recibe el nombre de quilífero. El quilífero no es nada más y nada menos que un vaso linfático, ¿ok? Un vaso linfático que está captando lo que se absorbe del intestino para posteriormente ser llevado a la circulación venosa. O tenemos las arteriolas o las vénulas, ¿verdad? Que a su vez van a formar capilares. Y, pues, estas también las vamos a identificar a nivel de la lámina propia de estas vellosidades, ¿ok? Y aquí las vemos. Ahora bien, las vellosidades específicamente van a estar revestidas por estas células, que serían los enterocitos. También identificamos células caliciformes y podemos identificar células M de micropiegues, ¿ok? Estas las podemos identificar también a nivel de las vellosidades. Y a nivel de las criptas, encontramos más específicamente las células de Panet, que se encuentran en la profundidad. Podemos encontrar células madre, que son células regeneradoras. O también podemos identificar las famosas células del sistema neuroendocrino difuso, del SNER, o también conocidas con el nombre de células enteroendocrinas. Recuerden que estas células tienen un citoplasma claro y casi siempre las vamos a ver así, ¿verdad? Pueden tener, así como en las otras, sistemas abiertos o cerrados. Independientemente, ¿verdad? Podemos identificar, por lo menos desde el punto de vista de hematoxilina y docina, que el citoplasma usualmente es un poco más claro. Aquí vemos, esta es una vellosidad muy bonita, ¿ok? Vemos el epitelio muy, muy conservado. Vemos el tejido conectivo laxo. Aquí tenemos el quilífero. Algunas células de músculo liso, que estas le había mencionado que van en sentido longitudinal a la vellosidad. Y aquí está el resto de células que ya se las había mencionado, ¿verdad? Linfocitos, células plasmáticas, geosinófilos, mastocitos, otros fibroblastos, etcétera. Recuerden que esto es lámina propia. Y en algunas regiones, vean ustedes, esto llama mucho la atención, la cantidad de nódulos linfoides que reemplazan esta histología normal de la lámina propia. Eso no quiere decir de que no sea normal. Claro que sí es normal y principalmente se van a encontrar muy desarrollados a nivel del irion. Y esta es otra característica que más adelante se la voy a ir mencionando. Y bueno, aquí están las cuatro capas que hemos estudiado. Aquí está la mucosa. Recuerden que la mucosa forma las vellosidades y también se forman las criptas del Ibercum. Aquí tenemos la submucosa, la muscular y luego la acerosa. Y en histología se ve así. Esta es la vellosidad. Aquí están las criptas, estas glándulas tubulares. Aquí luego vemos la submucosa, la muscular y pues más abajo debería estar la acerosa que en este corte no se observa. Bueno, hay que saber diferenciar, por lo menos desde el punto de vista teórico, que las vellosidades no son iguales en todos los segmentos de intestino delgado. Y les voy a decir que en el intestino delgado a nivel duodeno las vellosidades usualmente son más largas y pueden llegar a ser incluso un poquito más delgadas, ¿verdad? Así como las vemos acá, son largas, pueden verse delgadas, ¿ok? No siempre se ven delgadas. Estas pueden llegar a medir en promedio 1.5 milímetros de altura y pues tienen células caliciformes en su epitelio, pero estas células caliciformes pues no son tan abundantes. Y a medida que el intestino delgado va avanzando avanzando en su trayecto, la cantidad de células caliciformes va a ir aumentando. Eso quiere decir que al final el ilio va a tener mayor cantidad de células caliciformes en comparación a la del duodeno. Aquí vemos las vellosidades del yeyuno y usualmente estas van a tener una altura más o menos y en promedio de un milímetro y vean que a nivel del ilio pues son un poquito más cortas y van a medir en promedio 0.5 milímetros. Y bueno, aquí están las famosas células de la mucosa intestinal que ya se las he mencionado, ¿verdad? Los enterocitos que son la mayor parte de las células que identificamos en general en las glándulas. Vemos a las células caliciformes que ya dijimos que como en cualquier otro lugar van a secretar musinógeno para formar muco. Podemos identificar hacia las criptas, obviamente, las células de PANET que son las últimas, las que se encuentran en el fondo de la cripta. Algunas células madre regeneradoras que también están presentes, aunque no sean tan abundantes. Y podemos identificar también las famosas células del sistema neuroendocrino difuso, que es del SNER, o anteriormente conocidas como células apuroenterocromofides. Bueno, hablando específicamente de las células absorbentes o de los enterocitos, estas son las células que ya les he mencionado que son las más abundantes, ¿ok? Aquí las vemos muy bonitas. Histológicamente se ven así, son células cilíndricas, es decir, más altas que anchas, que tienen núcleos ovoides con abundante EU y heterocromatina. Estos núcleos tienen tendencia de estar en la región medio basal, en la cual obviamente, pues, van a estar cerca de la membrana basal, aquí, en la región basal. Y la región apical se va a caracterizar porque tiene este borde, que se llama borde, el borde estriado, ¿verdad? El borde en cepillo que conocemos. Este, recuerden que está constituido por microvelocidades, ¿verdad? Cada célula más o menos va a disponer de unas 3.000 microvelocidades y arriba de estas microvelocidades vamos a identificar el glucocálix, ¿ok? Este glucocálix es importante porque también tiene funciones enzimáticas a nivel intestinal. Entonces, esto, recuérdenos, no lo olviden, esto es muy importante porque en base a la morfología, pues, vamos a distinguir si este tejido es un tejido normal o no. Aquí las vemos más de cerca con una tensión de PAS. Esta es una célula PAS positiva, por lo tanto, es una célula calisiforme. Y aquí tenemos estas que son células PAS negativas que corresponden a los enterocitos, ¿verdad? Aquí las podemos identificar mejor. Desde el punto de vista funcional, estas son las células que se encargan de las últimas etapas de la digestión de las macromoléculas, así como de la absorción, ¿ok? Y esto también quiero que lo recuerden, no lo olviden. Así como, obviamente, vamos a mencionar más adelante algunas funciones más específicas de absorción de las células. Desde el punto de vista ultraestructural, aquí vemos las microbiosidades, obviamente, con todas las características morfológicas que ya hemos observado. Podemos identificar muchas vesículas, que son vesículas de absorción de la luz intestinal, muchas mitocondrias, incluso podemos identificar lisosomas. Recuerden que estos tienen gránulos que se ven electrodensos. El retículo endoplásmico rugoso, vemos algunos ribosomas por acá. Y bueno, esto en general, ¿verdad? Podemos ver que estas células van a estar adheridas entre ellas a través de uniones que son uniones ocluyentes, ¿verdad? Las sonuras ocluyentes. Encontramos uniones adherentes, ¿verdad? De cualquier tipo, ya sea unión en cinturón adherente o estas sonuras adherentes, máculas adherentes. Y hacia la región basal, pues identificamos también los famosos endiosmosomas y uniones focales. Esta célula se caracteriza porque puede y tiene la capacidad de sintetizar kilomicrones y aquí casualmente en esta microfotografía se pueden identificar todos estos componentes granulares que se encuentran hacia el área paracelular, que obviamente son kilomicrones que están en proceso de liberación hacia la membrana basal. Aquí vemos la membrana basal donde está la lámina propia, que posteriormente son enviados a los capilares para ser distribuidos a través del sistema de los quilíferos. Bueno, las células del sistema neuroendocrino difuso, recuerden que son células del SNED, así se catalogan, aunque también las conozcamos como células argentafines o enterocromafines o células de la PUD. Cualquiera de estos son nombres válidos que podemos identificar para este sistema neuroendocrino difuso. Realmente son células escasas, pero con funciones sumamente importantes. Son más o menos el 1% de las células de las velocidades. Estas van a producir hormonas que actúan de manera paracrina y endocrina específicamente. Algunas que pueden llegar a actuar hasta el páncreas. Hay algunas otras que van a actuar al estómago y así, ¿verdad? Pueden llegar a actuar a la vesícula biliar en otras regiones, etcétera. Entonces, esas maneras actúan de manera endocrina y las que actúan de manera paracrina, pues actúan aquí mismo en el intestino delgado. Recuerden que histológicamente estas células casi siempre van a tener un citoplasma clarito, así como este que se ve acá es un citoplasma claro. Este, por ejemplo, es un sistema cerrado y este es un sistema abierto. Este es un corte histológico de laboratorio, así que si las podemos observar así un corte, cuando el corte histológico es un corte de muy alta calidad. Entonces, el citoplasma es claro. Siempre va a tener unos granulitos pequeños que son rosados pálidos. El diámetro de estos gránulos va a variar, pero esto es algo ultraestructural, ¿ok? Así que puede variar. Los núcleos casi siempre son intermedios y casi siempre van a ser redondos con mucha euclomatina. Se ha visto que estas células también poseen receptores de gusto. Los que habíamos visto cuando mirábamos los corpúsculos gustativos, que usualmente son receptores T1R, pueden ser T2R, T3R, dependiendo, ¿verdad? Pero en este caso son receptores un poco más específicos que ayudan a determinar todos aquellos sabores que vimos que estaban acoplados a proteína G y que de alguna u otra forma el cerebro los puede interpretar, ¿verdad? Aunque nosotros no sepamos que el alimento que ya llegó al intestino delgado todavía está siendo saboreado, pues el cerebro sí lo está recibiendo de tal forma. Entonces, estos son células que también tienen funciones gustativas. Aunque las encontremos, como les digo, hacia la parte más profunda, pues, es decir, en el intestino delgado, pues también tienen funciones gustativas. Bueno, el siguiente grupo de células que estas más específicamente las vamos a encontrar a nivel de las criptas del Ibercum, que son estas, las criptas, son las células regeneradoras. Estas son células que tienen la capacidad de dividirse por vitosis para formar a otras células del intestino delgado. Usualmente, cuando estas se dividen, van a formar unas células que se llaman células intermedias, que las células intermedias quedan en la cripta del Ibercum, que posteriormente estas van a subir y se van a convertir en enterocitos o células asortivas propiamente dichas. Este es un proceso de renovación epitelial que dura más o menos siete días, ok, pero la mitosis y en sí la división celular de la célula dura aproximadamente un día, 24 horas. Entonces, estas van a viajar desde aquí de la región basal, se convierten en células intermedias, que aún no son células funcionales, pero cuando llegan al top, es decir, a la parte más alta de las microvelocidades, pues ya son células completamente funcionales. Las células de PANET, recordemos que las células de PANET son células, las células que encontramos al final de las criptas del Ibercum, y aquí las podemos observar. Son estas celulitas que están a este nivel. Si ustedes se fijan y tienen un poco más detalle, estas células se miran más rojas si las comparamos con el resto de los enterocitos, y es porque en su interior estas células, bueno, tienen características histológicas que comparten con los enterocitos. Una de ellas son los núcleos basales, son células cilíndricas que pueden llegar a tener microvelocidades hacia la parte superficial, y tienen una gran cantidad de gránulos, que son gránulos eosinofílicos intensos, que incluso se ven rojizos, aquí lo vemos. Son gránulos eosinofílicos intensos que tienen varios productos de secreción, y los más importantes son el primero, la lisocima, ¿ok? La lisocima es un agente bactericida, ¿ok? Que aumenta la permeabilidad de las bacterias y ayuda a matar a estas bacterias. Entonces, la lisocima es un factor bactericida muy importante, y esto quiero que también lo subrayen. Así como la defensina, que también ayuda a destruir bacterias, también es otra molécula bactericida, que en este caso la defensina lo que hace es que forma canales iónicos en las paredes celulares de los microorganismos, así entonces altera la homeostasis dentro de la bacteria, induciendo a que esta célula, a esta bacteria, muera, ¿ok? Y por último, habla, o vamos a decir que también se menciona, que uno de los productos de secreción que es muy importante de esta célula de PANET, es la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, y recordar que esta es una molécula muy importante para desencadenar la respuesta inflamatoria. Así que, esta tiene función proinflamatoria, básicamente a nivel del intestino, ¿verdad? Entonces, recordar eso, son tres productos de secreción de las células de PANET. La vida media de estas células oscila más o menos entre 20 días y se están restaurando, cerca también de las células madres regeneradoras, que también pueden inducir a formación de células de PANET. Bien, más adelante les voy a mencionar las células M, que son células también importantes, y obviamente todas las células del sistema neuroendocrino difuso, en base a las funciones que vamos a desarrollar, pues obviamente en relación a, por ejemplo, al estómago, al intestino grueso, etc. Bueno, la lámina propia, esto ya se los mencioné, esto es un repaso, tejido conectivo laxo, muchas células, incluso de los leucocitos que hemos conocido. Acá abajo encontramos las criptas del Ibercum, aquí se miran muy bonitas las células de PANET. Ok, recordar que estas son las células de PANET. Y por último, ya terminando de hablar de la mucosa como tal, encontramos la muscularis mucosae, que siempre va a estar constituida, y esto lo mencionamos al inicio de la clase de ayer, que siempre va a tener una circular interna y una longitudinal externa. Esta es como la configuración anatómica de todo el tubo digestivo, y solo en algunas regiones, como en el estómago y en el colon, pues encontramos algunas variantes de esta. Aquí vemos la submucosa. La submucosa usualmente es un tejido conectivo, que lo vamos a ver laxoareolar, aunque ya es que se mira de en su regular. Por eso su libro solamente lo menciona como un tejido conectivo fibroelástico, en el cual hay muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, pues, pueden ser de cualquier calibre, ya sean algunos grandes, algunos más pequeños, dependiendo el lugar donde estamos observando el corte histológico, y también dependiendo si el órgano al momento de hacer los cortes histológicos se encontraba en una etapa congestiva. Bueno, la muscular externa o la muscular propia, que ya sería esta capa de acá, también va a estar constituida por una muscular, que va primero a una circular interna, y luego a una longitudinal externa. Y por último, encontrar una cerosa. Recordad que la cerosa va a estar distribuida prácticamente por toda la superficie antimesentérica del intestino delgado, en la cual vamos a observar el mesotelio, el epitelio plano simple, y abajo un tejido conectivo submesotelial, que usualmente es un tejido conectivo laxo, pleca, denso, irregular. Ok, pueden haber áreas un poco variables. Hay algunas áreas, principalmente en las áreas cercanas al duodeno, en la cual la cerosa es reemplazada por una adventicia, así como en las otras regiones de inserciones mesentéricas, ok, en las cuales no existe la cerosa, sino que hay áreas muy, muy pequeñas, muy focales, como les digo, verdad, que son reemplazadas por una adventicia. Bueno, esto es la configuración, verdad, la configuración general de lo que hemos estado hablando. Aquí vemos velocidad, cripta, esto ya se vuelve algo repetitivo. Vemos aquí el quilífero, los plexos linfáticos. Vean que aquí lo están los nódulos linfoides, en los cuales también se forman estos vasos linfoides, estos vasos linfáticos que rodean los nódulos linfoides, del cual va a salir y pueden llegar a unirse, por ejemplo, a glíferos linfáticos más profundos para estos procesos de presentación de antígenos que también se dan a nivel del intestino. Los vasos sanguíneos, usualmente encontramos plexos capilares a nivel de las vellosidades, encontramos plexos capilares pericriptales que están rodeando las criptas, todos son sumamente importantes. Estos de aquí básicamente son para absorción y estos para distribución hormonal de las células que están sintetizando hormonas a nivel de las criptas intestinales. Y bueno, aquí están las capas de músculo. Recordar que siempre va a haber un plexo sumocoso de Meissner, esto no lo olviden, así como plexo mientérico de Auerbach que también lo podemos identificar entre las dos capas musculares. Y bueno, aquí está la cerosa. Hay algunas diferencias regionales que tenemos que recordar y que son sumamente importantes. Recuerden que el duodeno tiene dos cosas básicas. Una de ellas es el ámpula de váter que es donde encontramos específicamente la salida del coléduco y la salida del conducto pancreático principal que puede derivar a dos conductos diferentes o adrenar directamente a un conducto terminal como lo vemos en esta imagen. Esta región de acá va a tener aquí siempre un epitelio mucoso normal de la pared intestinal pero en esta región hay una transición epitelial en la cual el epitelio va a cambiar de un epitelio de tipo intestinal a un epitelio de tipo excretor o a un epitelio que puede ser siempre es un epitelio cilíndrico, pero ya no tiene las mismas manifestaciones morfológicas que tiene el epitelio de la mucosa intestinal con el epitelio del coléduco pleca, conducto pancreático principal. Estos son diferentes. Y el músculo liso que en este caso va a rodear los conductos así como lo muestra la imagen que es muy importante porque forman una especie de esfínter, que este esfínter recibe el nombre de esfínter de odi. El esfínter de odi es muy importante porque al estar contraído va a evitar que se libere el producto de secreción ya sea del páncreas o lo que es procedente del coléduco que en este caso es la bilis. Bueno, esto es una de las características diferenciales del duodeno así como ya les había mencionado las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner son sumamente importantes porque aparte de que liberan urogastrona, verdad, que esta urogastrona ya dijimos que tenía funciones inhibitores a nivel de las células que secretan ácido, verdad, a nivel del estómago pero también libera un material mucoide que ayuda a amortiguar el pH a nivel del intestino delgado. Esa es una característica intestinal interesante. Bien, las vellosidades recuerden que en el duodeno son mucho más altas y mucho menos altas a nivel de y es decir, la medida va avanzando pues va a ir perdiendo la altura de estas vellosidades. Las células calesiformes ya dijimos que eran más abundantes a nivel del ilion. Ok, y a nivel del ilion también identificábamos las famosas placas de Peyer que son estas que están acá que son básicamente nódulos linfoides que prácticamente todos van a estar en un estadio activo es decir, todos van a ser nódulos linfoides secundarios que se van a encontrar desde la lámina propia hasta la submucosa. En algunas ocasiones van a reemplazar casi por completo la submucosa llegando hasta la túnica muscular. Estas glándulas de Brunner son glándulas tubularviolares ramificadas que van a desembocar directamente hacia las criptas del Ibercum. Aquí vemos algunos conductos que están terminando a nivel de las criptas del Ibercum. Y estas se encargan de liberar material básicamente alcalino que ayuda a amortiguar el pH del quimo que dijimos que era un quimo ácido procedente del estómago. Bueno, ya habíamos hablado de la urogastrona que también es conocido con el nombre de factor de crecimiento epidérmico humano que inhibe la elaboración del ácido clorhídrico en las células parietales y también estimula a los procesos de mitosis a nivel de las células epiteliales. Esta es una descripción general de la función de las glándulas de Brunner. Esta es una foto muy bonita en la cual podemos identificar aquí una leosidad. Aquí está una cripto del Ibercum. Aquí está la muscularis mucosae. Y aquí tenemos la submucosa en la cual identificamos todas estas glándulas que son glándulas obviamente mucosas, ¿verdad? Porque están marcando con positividad para esta tinción que es una tinción de azul alcián PAS. Es decir que tiene PAS más azul alcián y ambas obviamente nos ayudan a reconocer estos, obviamente estos, estos glucoproteínas, ¿verdad? Este mucinógeno que también marca a nivel de las células caliciformes, a nivel de la secreción mucoide de estas células caliciformes que se mida en la luz de estas criptas intestinales. Bueno, el glucocálix que encontramos a nivel de el borde en cepillo de las células de absorción o estas células, estos enterocitos, ¿verdad? No solamente tiene funciones de reconocimiento a este nivel sino que también tiene funciones, ojo, y esto quiero que lo subrayen, tiene funciones de digestión, digestión, porque estos oligosacáridos que dijimos que eran unas cadenas de carbohidratos cortos que encontramos acá, también van a tener algunos componentes proteicos enzimáticos conocidos como enzimas del glucocálix y estas, hay varios ejemplos, ¿verdad? Les voy a mencionar por ejemplo las enterocinasas, las aminopeptidasas, hay unas que se llaman oligosacaridasas que esta capta los oligosacáridos después de que ya se han desdoblado por la acción de la enzima amilasa y toma entonces los oligosacáridos procedentes de las cadenas largas de glucosa y entonces los rompe para formar obviamente moléculas más pequeñas, monómeros en este caso, ¿verdad? Y acá hay algunos ejemplos de algunas oligosacaridasas, por ejemplo la lactasa que rompe la lactosa la sacarasa que rompe la sacarosa la destrinasa que rompe la destrina etcétera, ¿verdad? Que son algunos ejemplos de oligosacaridasas. Entonces eso quiero que también obtengan en mente la función del glucocálix a nivel del intestino delgado. Ahora, algo bien interesante y es que la digestión de estas moléculas puede ser en varias regiones, ¿verdad? Ya sea la digestión que inicia a nivel de la boca, la digestión que continúa en el estómago o propiamente la digestión que encontramos a nivel del intestino delgado. Bueno, aquí tenemos dos enterocitos, por ejemplo, ¿verdad? Solo para que recuerden las uniones ocluyentes, las órulas adherentes, los desmosomas, las uniones comunicantes que también las podemos identificar y hacia la membrana basada los hemidesmosomas y uniones focales. Entonces, en este caso la digestión, ¿verdad? Cuando no se requiere la digestión es cuando las moléculas ya vienen en forma de monómeros. Por ejemplo, este monómero de glucosa que de alguna u otra forma va a atravesar la célula, ¿verdad? Usualmente lo hacen por vías que son facilitadas por algún tipo de transporte y va a hacer que atraviese la célula y que ésta salga a la lámina propia y ahí se absorba y posteriormente sea llevada al hígado. En el caso por ejemplo de las proteínas existe algo que se llama hidrólisis luminal de polímeros. ¿Ok? Estos polímeros esta hidrólisis ocurre directamente en el quimo cuando ya va pasando por ejemplo la proteína a nivel de la luz del intestino. Se une alguna enzima entonces estas proteínas que primero eran cadenas largas de aminoácidos se rompen para formar aminoácidos unitarios estas moléculas unitarias y que posteriormente cada una de ellas va a ser transportada a través de la célula por mecanismos de transporte específicos para aminoácidos. Luego tenemos por ejemplo la hidrólisis que se da a nivel del glucocálix o en el borde en cepillo y ésta era asociada a las oligosacaridasas que ya les había explicado. Por ejemplo la sucrosa que en este caso ya es un disacárido recuerden que es un oligosacárido en este caso estamos hablando de la sucrosa llega según el glucocálix y en el glucocálix se separan los dos monómeros de fructosa y de glucosa y posteriormente estos dos son llevados a través de mecanismos de transporte hacia la lámina propia de las células del intestino delgado. Podemos identificar también mecanismos de hidrólisis intracelular y en este caso lo vamos a ver cuando cuando hay péptidos que son péptidos cortos 2, 3, 4 aminoácidos que de alguna u otra forma pueden introducirse a la célula y adentro de la célula romperse los aminoácidos y posteriormente estos aminoácidos salir similar a cuando entraban los aminoácidos de manera directa. Entonces de esta manera salen a la luz de perdón en este caso salen a la lámina propia del epitelio y por último tenemos la hidrólisis luminal seguida por una resíntesis intracelular y este es un ejemplo muy claro de por ejemplo los triglicéridos recuerden que los triglicéridos esta es la estructura molecular más o menos esquemática de un triglicérido que tienen un esqueleto de glicerol tienen las tres moléculas acido adiposas que antes de entrar al intestino pues se separan este es el proceso de la hidrólisis entonces se separa el glicerol los ácidos grasos estos van a entrar a la célula recuerden que tienen mecanismos facilitados de transporte por difusión entonces llega el glicerol y los ácidos grasos y estos adentro de las células se van a reesterificar se van a volver a unir ok y van a formar triglicéridos adentro de la célula y en este caso en el enterocito estos triglicéridos pueden salir directamente al al torrente sanguíneo verdad o a los kilíferos en algunas ocasiones se forman kilomicrones y estos kilomicrones que son procedentes del retículo endoplasmico liso salen en forma de de moléculas como cargadas o revestidas por membranas celulares y pues estas pueden viajar a través del torrente sanguíneo y también llegar hasta el hígado para ser convertidas en otras moléculas lipídicas la digestión enzimática si lo vemos un poco más específico verdad se requiere entonces enzimas y estas enzimas son en su mayor parte procedentes de la cavidad oral y otras son enzimas procedentes de del páncreas ok aquí vemos por ejemplo estas que sería la amilasa que es una de las principales enzimas que cuando miremos glándulas salivales verdad vamos a conocer que esta se sintetiza en las glándulas salivales la amilasa salival pero también identificamos la famosa amilasa pancreática entonces estas dos enzimas se van a encargar de romper moléculas grandes de carbohidratos y que estos posteriormente van a separarse en moléculas más pequeñas que usualmente son conocidas con el nombre de oligosacáridos verdad los oligosacáridos van a llegar y se van a unir al glucocálix y ahí van a romperse los monómeros para posteriormente ser absorbidos por mecanismos de transporte este solo es un ejemplo para que conozcan verdad este es un portador SGLT verdad que es un portador específico por ejemplo para glucosa que ayuda a meter glucosa y galactosa así como lo observamos aquí en la en la imagen verdad esto solo es un ejemplo ustedes no tienen que memorizarlo en esta ocasión también esto es cuando hablamos de carbohidratos cuando hablamos de proteínas cuando vienen las proteínas grandes que requieran ser fragmentadas usualmente para ellos se requieren enzimas pancreáticas ¿cuáles son estas enzimas? son la tripsina la quimiotripsina incluso se habla de la elastasa ok estas rompen estos enlaces peptídicos largos pero no termina de fragmentar completamente las proteínas entonces se van a formar péptidos de cadenas cortas y estos péptidos de cadenas cortas o algunos conocidos con nombre de oligopéptidos usualmente son fragmentados por las enzimas que reciben el nombre de carboxipeptidasa que pueden ser tipo A o tipo B ok estas también son enzimas pancreáticas y que ayudan a romper entonces estos péptidos para formar algunos oligopéptidos en las cuales llegan y se unen algunas enzimas de glucocálix conocidas con el nombre de endo y exopeptidasa algunas de ellas son conocidas como enterocinasas o aminopeptidasa del glucocálix en el cual rompen estos aminoácidos cortitos perdón rompen estos oligopéptidos que son muy cortitos para formar aminoácidos y posteriormente estos aminoácidos entran a través de mecanismos de transporte para posteriormente pues ser distribuidos a través de la membrana basal y llegar así a los tejidos que requieran estos que requieran estas macromoléculas bien continuando con las funciones del intestino delgado también se habla mucho de la secreción y de la motilidad intestinal y bueno específicamente la secreción está relacionada a dos hormonas que son sumamente importantes estas hormonas son por ejemplo la colesistoquinina y la secretina ok aquí las mencionamos estas ayudan obviamente a propulsar verdad a perdón a liberar el contenido de secreción y más adelante voy a ser un poco más enfático en las funciones de estas células perdón de estas hormonas también tienen que recordar que el proceso de secreción a nivel del intestino es mediado por el sistema nervioso principalmente a través de la función del plexo submucoso de Meister ok y más o menos se van a producir unos dos litros de líquido alcalino que ayuda a amortiguar el líquido el quimo verdad que ya dijimos que era un líquido muy fuerte muy muy ácido que si no se amortiva entonces las funciones enzimáticas pues no se van a poder llevar a cabo entonces puede afectar el proceso de la digestión y de la absorción las células del sistema neuroendocrino difuso pues sintetizan muchas hormonas muchas de ellas intervienen en el proceso de secreción de los movimientos del intestino etcétera así como también van a encargarse de regular la secreción del ácido clorhídrico la secreción del páncreas que es una una serie de funciones que les voy a explicar más adelante con un esquema representativo de todo esto que les he estado mencionando bueno en cuanto a la otra función que es la función motora o de la actividad motriz del intestino vamos a ver de que el intestino se va a mover por no solo con funciones neurales procedentes del plexo de Auerbach sino que también se va a mover por acción de algunas enzimas de algunas principalmente algunas hormonas ok quiero que subrayen hormonas hay algunas hormonas que aumentan la motilidad del intestino como por ejemplo la la gastrina la colesistoquinina la motilina hay una sustancia que se llama sustancia P e incluso se ha visto la serotonina ok todos estos son reguladores y pueden o permiten que el intestino tenga dos fases de contracción de sus paredes ok la primera es conocida con el nombre de segmentación o también la conocemos con el nombre de contracciones mixtas aisladas en el cual vean ustedes por ejemplo esta es la pared del tubo digestivo vemos que está adentro el contenido alimentario y nosotros queremos por ejemplo dividir o segmentar esto verdad vemos que la contracción se hace de manera localizada para segmentar el contenido del alimento verdad y separar una parte hacia la parte más proximal y otra la parte más distal entonces de esa manera está segmentando recuerden que este es un movimiento no coordinado es localizado ok y de esta manera distribuye el quimo de manera normal a nivel de la luz del intestino este es el primer tipo de movimiento y luego tenemos el siguiente tipo de movimiento que es el movimiento de propulsión o de peristaltismo que este sí es un movimiento coordinado de la pared intestinal en el cual el alimento va a movilizarse de un extremo proximal a un extremo más distal así como lo vemos en la imagen este es un movimiento de propulsión que lo que está haciendo entonces es haciendo que el quimo avance y usualmente avanza a una velocidad de 1 a 2 centímetros por minuto y pues obviamente como les digo es un movimiento coordinado las células de músculo liso de esta zona van a viajar van a hacer que viaje a través de los conexones o de estas uniones intersticiales el calcio y que permita obviamente la contracción rítmica y sostenida de todo el segmento del intestino que va hacia la parte maristal entonces recuerden que este es el peristaltismo este sí es coordinado y se da en segmentos largos de intestino entonces ese es los dos tipos de movimiento intestinal bueno en cuanto a las funciones endocrinas del intestino delgado recordar que hay algunas células que no son propias del intestino delgado sino que también las podemos encontrar en el estómago y hablamos bueno aquí este es un esquema solo para que recuerden que a nivel del estómago encontramos células A células D células EC células SL células G GL LGR PP son ejemplos de células que encontramos a nivel del estómago recuerden que todas estas son células del sistema neuroendocrino difuso a nivel del intestino delgado es el lugar donde más encontramos así que aquí es donde toma mayor importancia el mecanismo de la regulación de estas células entonces ahí están bien las células A B C G GL R células I células K células L MO o células MO células N células S y las células B y en el intestino grueso también podemos identificar células del sistema neuroendocrino difuso pero son menos comunes menos hay menos son menos constantes tenemos células D células C células GL células L células PP y también podemos identificar células B entonces con esto introducimos la parte de la función neuroendocrina del intestino en general vamos a recordar algunas funciones del estómago recordar de que las células parietales normalmente están sintetizando el famoso ácido clorhídrico recordar de que el ácido clorhídrico pues ayuda a acidificar verdad el quimo verdad hacer que el quimo se convierte en un quimo adecuado de alguna u otra manera también aumenta la motilidad gástrica y aumenta ojo esto es bien interesante verdad y esto no se los había mencionado anteriormente y es que estas células parietales de alguna u otra forma también aumentan el crecimiento de la mucosa del estómago verdad eso se llama trofismo de la mucosa ok entonces esto principalmente porque es una forma indirecta por decirlo así de del estímulo que hace que las células parietales sinteticen el ácido clorhídrico ok entonces recuerden que ese estímulo es procedente de la famosa gastrina de las células G del estómago o del intestino delgado ok estas células G que sintetizan gastrina de alguna u otra manera también tienen el efecto trófico a nivel de la mucosa que también hace de que aumente que haya mayor cantidad de células liberadoras de ácido clorhídrico verdad las células epiteliales que normalmente las conocemos como células ECL que anteriormente también se las he mencionado son células enterocromafines recuerden similares a enterocromafines SL significa enterocromafine cells like o sea que son células similares a las células enterocromafines que también tienen efectos tróficos a nivel de la mucosa gástrica y actúan esta histamina actúa sobre las células parietales o sobre cualquier otra célula que tenga receptores de histamina específicamente estos receptores de histamina se llaman histamina receptores H2 ok estos receptores H2 voy a dar un adelanto de farmacología son los receptores que se inhiben cuando el paciente toma ranitidina por ejemplo o simetidina que son medicamentos que inhiben la función de la histamina a nivel de las células parietales y obviamente al inhibir la función de la histamina en las células parietales las células parietales disminuyen la producción de ácido clorhídrico ok y bueno también recordar que existen en el páncreas unas células que se llaman células beta estas células también son estimuladas por la gastrina ojo esto es sumamente importante verdad la gastrina ojo es una molécula que tiene múltiples funciones y recapitulando estas funciones las funciones son estimular a las células parietales para sintetizar ácido clorhídrico estimular a las células epiteliales en este caso a las células SL para que liberen histamina y también de alguna otra forma alerta a las células beta para que sinteticen insulina ojo en este momento la glicemia o la glucosa en sangre está normal pero ya se está advirtiendo a la célula beta que tiene que sintetizar insulina ok entonces cuando ya tenemos suficiente ácido y el quimo se ha convertido en un quimo adecuado entonces este quimo posteriormente va a pasar al tubo digestivo y en el tubo digestivo la presencia de este quimo va a inducir a que las células S del duodeno sinteticen secretina ok la secretina es una molécula sumamente importante que también en este caso lo que va a hacer principalmente es que va a inhibir a la gastrina ok porque tiene al final un efecto que se llama efecto antiácido estas células fueron las primeras células del sistema neuroendocrino difuso que se describieron se describieron en 1902 se encontraban principalmente a nivel de las criptas de Lieberton verdad y cuando llegaba el quimo que ya estaba un quimo sumamente ácido estas células sintetizaban secretina que tenían el efecto antiácido por los siguientes motivos el primero es que a nivel de las células G inhibía la síntesis de gastrina a nivel de las células parietales inducía la síntesis de pepsinógeno también de alguna u otra forma alerta a las células beta para que sinteticen insulina y a nivel del páncreas en las células acinares aumenta la síntesis de bicarbonato y al aumentar la síntesis de bicarbonato el páncreas va a liberar el bicarbonato a la luz del intestino para hacer que el pH del quimoácido que venía del estómago pues aumente y se vuelva más alcalino aunque no lo va a alcalinizar completamente pero esta es la función primordial de la secretina induce entonces a estas glándulas a sintetizar principalmente este líquido que es procedente del páncreas para aumentar obviamente el pH y que este pH no quede así tan tan bajito recuerden que inhibe la célula G y activa a las células parietales para que sinteticen pepsinógeno y que adentro del estómago el pepsinógeno se convierta en pepsina y que esta tenga también funciones a nivel de la digestión bueno hay otra enzima perdón hay otra hormona que también es sintetizada en el páncreas en el hipotálamo se llaman células D y estas sintetizan somatostatina que también tiene funciones inhibitorias a nivel de la gastrina evita que la gastrina sea sintetizada por parte de las células G y bueno va a continuar entonces el quimo bajando a través del intestino y va a activar a otras células del intestino delgado que se llaman células I las células I van a encargarse de sintetizar esta molécula que se llama colesistoquinina la colesistoquinina o también colesistocinina va a tener un montón de funciones que son sumamente importantes a nivel del tubo digestivo una de ellas también es inhibir a la célula G para que esta siga sintetizando gastrina pero una de las principales funciones que va a tener es uno hacer que se contraiga el músculo liso de la pared de la vesícula biliar para que se libere la bilis almacenada y llegue a través del colédoco ok esa va a ser una función que es importante la otra es que va a inhibir el esfínter del píloro o sea que en vez de que el píloro esté abierto se va a cerrar entonces una vez cerrado el intestino el quimo que acaba de salir es el quimo que se va a trabajar que se va a digerir para posteriormente absorberse entonces se va a detener la liberación y la otra es que va a relajar el esfínter de odio a este nivel al relajar el esfínter de odio entonces lo va a abrir y va a permitir de que se libere la bilis que es procedente de la contracción del músculo liso de la vesícula biliar y otra función importante es que también termina de activar a las células asinales para que estas sinteticen más bicarbonato que es un líquido también más alcalino que también va a entrar y obviamente la relajación del esfínter de odio va a permitir que salga este líquido y que se termine de combinar con el quimo para disminuir la acidez de este quimo pues vean ustedes cómo favorece toda esta liberación de enzimas toda esta liberación de factores o de hormonas para que se pueda dar una propulsión adecuada un avance adecuado recuerden que también la colesistoquinina aumenta la contracción del musculo liso del intestino por lo tanto favorece de que este quimo vaya avanzando a nivel del tubo digestivo así como las células MO estas células MO liberan una hormona que se llama motilina la motilina también es una hormona que en este caso ayuda a la contracción del musculo liso del tubo digestivo y de esta manera va avanzando el quimo a nivel del tubo digestivo estas células MO pues se van a regular básicamente por una activación neuronal es decir estas van a tener más que todo una regulación casi autónoma asociada al sistema nervioso que van a permitir la liberación de motilina más o menos cada 90 minutos cada hora y media más o menos una persona que se encuentra en ayuno por ejemplo ¿verdad? entonces aunque crean ustedes que no han comido nada su intestino siempre se va a seguir moviendo bueno entonces ahí esa es una parte sumamente importante que para conocer cómo interactúan todas estas hormonas pero en la actualidad se han descrito otras hormonas que aún vuelven un tanto más interesante y complejo el campo de la endocrinología en el sistema digestivo esto para mí es algo nuevo yo no lo había estudiado tan a profundidad en mis clases anteriores porque es algo que acaba de aparecer en la nueva edición de 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 Gardner ¿verdad? y mencionar estas células ya se hablaba anteriormente de las células L pero no aparecían en Gardner también son células que encontramos a nivel del intestino delgado el intestino grueso ¿verdad? pero en el intestino delgado donde más las encontramos es a nivel del hilo ¿verdad? no quiere decir que no hayan a nivel de duodeno o del yeyuno y estas se van a encargar de sintetizar muchas hormonas entre ellas una muy muy importante que se llama GLP2 la GLP2 es un peptido similar al glucagón que se va a encargar de estimular a la secreción de insulina este es muy importante porque se está utilizando como como un potenciador médico ¿verdad? farmacológico a las pacientes que tienen por ejemplo diabetes mellitus así como también a nivel glucagón reduce el apetito entonces por eso tiene funciones muy importantes imagínense ustedes que un diabético es sumamente importante reducir el apetito entonces se han estado dando medicamentos que se consideran análogos al peptido similar al glucagón ¿verdad? y bueno hay otros como por ejemplo la la oxintomodulina ¿verdad? que reduce el apetito pero también aumenta el consumo energético a nivel del tubo digestivo el GLP2 que en este caso favorece la actividad mitósica a nivel de las criptas intestinales este se ha mencionado como un activador muy importante en algunos casos de adenocarcinoma de intestino incluso de colon y bueno este en general ¿verdad? y también se menciona por ejemplo este peptido IYE que también se ha visto que reduce el apetito limita la motilidad gástrica y estimula el funcionamiento del colon en conclusión estas hormonas liberadas por las células L favorecen obviamente el consumo de la energía el almacenar la energía el almacenar la glucosa y obviamente formar glucagón y de alguna u otra forma reducir el apetito ¿ok? todas se encargan de reducir el apetito pues más adelante ustedes en sus clases de farmacología van a entender mucho mejor esto ¿verdad? y van a poder estudiar más detenidamente a las famosas células L bien siguiendo con el intestino vamos a decir que el intestino también tiene funciones inmunológicas pues ya hemos mencionado anteriormente las células M pero quiero enfocarme ahorita con la función inmunológica asociada a las inmunoglobulinas secretoras las inmunoglobulinas secretoras recuerden que son las inmunoglobulinas A normalmente estas se van a sintetizar en la lámina propia en las células plasmáticas la célula plasmática primero la va a sintetizar así como la ven acá en forma de monómeros en forma de de un de una molécula unitaria de inmunoglobulina que adentro de su citoplasma la va a unir a través de una proteína J o cadena J y va a formar un dímero que es este que vemos acá entonces una vez formada la forma dimérica valga la redundancia de las palabras esta forma dimérica va a ser liberada a la lámina propia que es el tejido conectivo subepitelial entonces esta se va a llamar D-I-G-A que es una inmunoglobulina A en dímero quiere decir que tiene dos componentes monoméricos de inmunoglobulina y esta posteriormente se va a unir a un receptor de inmunoglobulina polimérica que es este que viene acá estos receptores de inmunoglobulina polimérica se van a identificar en la membrana basal de los enterocitos y al unirse a este a este a este receptor vean ustedes que va a comenzar el proceso de endocitosis entonces va a ser una burbuja un proceso de endocitosis se va a formar un endosoma temprano ¿verdad? estos endosomas temprano no se van a unir a los isosomas y van a seguir siendo endosomas tempranos y por último van a liberar su contenido su inmunoglobulina secretora así junta ¿verdad? en ambas unidas por la cadena J la proteína J y entonces de esta manera se van a convertir en los componentes secretores algunas de estas inmunoglobulinas adiméricas no van a ser absorbidas a través de esos procesos de transitosis ¿verdad? sino que van a ser enviados al torrente sanguíneo y posteriormente estos van a llegar al hígado y en el hígado obviamente esta inmunoglobulina pues va a ser llevada a través también de los productos de 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 secreción exocrina de los de los hepatocitos lo van a enviar a la bilis y en la bilis se va a liberar como una inmunoglobulina de tipo A secretora ¿ok? así como la vemos a este nivel las células M son células muy importantes que también tienen función inmunitaria y se han descrito como células de aspecto escamoide ¿ok? no son células propiamente intestinales sino que son células que tienen características escamosas aunque algunos otros libros simplemente las refieren como células cilíndricas con bolsitas citoplasmáticas y aquí vemos estas bolsitas citoplasmáticas que contienen estas que son linfocitos intraepiteliales ok estos linfocitos intraepiteliales no son nada más y nada menos que células que tienen que ver con el proceso de respuesta inmunitaria ok porque por aquí andaba probablemente algún patógeno ya sea alguna bacteria algún parásito lo que sea y estos van a estar cercanos a células presentadoras de antígenos estas células pueden ser células dendríticas pueden ser macrófagos pueden ser células B lo que sea pero van a captar algún antígeno a través de estas bolsitas estas bolsitas citoplasmáticas entonces ese antígeno al ser captado por esta célula presentadora de antígeno obviamente se lo puede llevar a un impósito B se lo puede llevar directamente a una célula dendrítica que posteriormente va a viajar al cambio linfático y obviamente aquí va a a continuar con este proceso de obviamente de presentación de antígenos activando los linfocitos T etcétera ok y en algunas ocasiones a la célula B al ser activadas esta célula B posteriormente en el intestino o en cualquier otra región del cuerpo verdad pues van a tener la capacidad de liberar inmunoglobulinas de tipo secretoras que van a viajar hacia el hígado verdad o van a viajar a en este caso a la lámina propia del mismo intestino en el que se encontraban para que sintetice la inmunoglobulina A y tengan las funciones inmunitarias que ya hemos mencionado anteriormente y así es como vemos más o menos la distribución de cómo está por ejemplo un nódulo linfoide aquí vemos el nódulo linfoide aquí vemos que están todos los los linfocitos verdad los linfocitos que que pueden estar relacionados a la placa de Peyer por ejemplo aquí estaría el epitelio de superficie cercano a las microvelocidades donde encontramos células M recuerden que estas células M pues van a permitir la presentación de antígeno los linfocitos pues van a viajar a través de las vénulas poscapilares luego estas van a salir ok y hacer todo el proceso de presentación de antígeno que ya hemos conocido aquí verdad si este es un nódulo linfoide primario y está ocurriendo este proceso de presentación de antígeno entonces este nódulo linfoide primario posteriormente se va a convertir en un nódulo linfoide secundario y bueno así es como vemos la histología del intestino delgado esto es recapitulando la morfología y lo que van a ver en el laboratorio van a ver las vellosidades son estas prolongaciones esta sería desde aquí hasta aquí sería la mucosa mucosa todo esto es mucosa aquí tenemos la muscularis mucosae que recuerden vellosidad esta sería una válvula semilunar o de kirkin verdad que esta también ya se las mencioné al inicio esta sería la submucosa vasos sanguíneos aquí se mira el tejido bastante laxo aunque dijimos que puede ser un poco más denso y regular aquí lo vemos un poco más denso y regular incluso fibroelástico y luego tenemos aquí la capa de las dos capas musculares circular interna longitudinal externa y por último la acerosa que aquí se mira muy poco verdad aquí se mira un tanto mejor vemos aquí la la capa del esotelio y el tejido conectivo sumensotelial y esto es lo que vemos a nivel de las placas de Peyer recuerden que son áreas engrosadas de la pared intestinal que van a tener muchos nódulos linfoides unos pegados a otros y que obviamente lo vamos a encontrar a nivel del intestino delgado a nivel del hílion cercanos a la válvula heliosecal bien entonces hasta aquí hemos hablado del intestino delgado y vamos a mencionar ahora el intestino grueso el intestino grueso ya sabemos que tiene más o menos 1.5 centímetros de longitud y está formado por una dilatación que empieza inmediatamente después de la válvula heliosecal que recibe el nombre de ciego luego tenemos el colon ascendente colon transverso colon descendente colon sigmoides y el recto que posteriormente termina a nivel de la abertura del ano hay que recordar que el ciego tiene esta dilatación o esta vaginación que recibe el nombre de apéndice apéndice secal o apéndice vermiforme que también la vamos a estudiar en esta clase bueno el colon actúa principalmente entre sus funciones actúa principalmente para absorber el agua electrolitos y gases ok y de esta manera al absorber el agua del quimo entonces va a hacer que el quimo se compacte y que forme entonces las heces fecales el intestino bueno ya dijimos cuáles eran sus componentes y desde el punto de vista histológico va a ser muy parecido al intestino delgado con la diferencia de que obviamente no va a tener vellosidades y esto se los dije al inicio de la clase entonces salvo el apéndice y el ano todas estas regiones pues van a ser muy parecidas y las vamos a denominar a todas como colon ok el recto es como que estuviéramos hablando del colon si estamos hablando del colon ascendente con el descendente pues son muy parecidos si existen diferencias morfológicas pero estas no están vamos a decirlo así tan al nivel de ustedes porque pues nosotros en patología sí tenemos que saber diferenciar muy bien eso bien desde el punto de vista macroscópico hay rasgos que nos ayudan a decir ah este es un segmento de intestino grueso no uno de intestino delgado aparte de que es un que es una estructura tubular un poco más grande más dilatada si la comparamos al intestino delgado pues también tiene unas bandas que en este caso se llaman tenias ok las tenias coli que son estas bandas de musculo liso longitudinal que vemos aquí que son remanentes de longitudinal externo del intestino delgado estos son como algunos remanentes de esta capa longitudinal de musculo liso luego tenemos otras que se llaman austras colis que estas son unas especies de saculaciones son como sacos esta sería una austra coli aquí vemos como se dilata más o menos entonces esta sería otra diferencia que nos ayuda a reconocer macroscóficamente al colon ¿verdad? las austras coli y esta se da porque hay algunas áreas en las cuales la capa circular pues se mira un poco más formada y contraída entonces se forman estas especies de saculaciones y también se da porque el músculo longitudinal de alguna manera las aproxima entonces se producen estas especies de dilataciones y por último tenemos las famosas apéndices epiplódicas que estas no las encontrábamos en el intestino delgado si se ven en el intestino grueso y son estas proyecciones de grasita que se miran de grasas de tejido perdón peritonial que usualmente tienen uno a dos centímetros de longitud ¿verdad? y las vamos a encontrar a nivel de cualquiera de los bordes antimesentéricos y también cercanos al borde mesentérico entonces esto es para que lo recuerden recuerden que en su mayor parte el colon va a estar rodeado por una cerosa aunque van a haber áreas en las cuales vamos a identificar una adventicia principalmente en las inserciones aumentales y también a nivel de la inserción del recto hacia la pared posterior del piso pélvico y bueno histológicamente vamos a decir que el diámetro es mayor pero su pared pues no va a tener vellosidades sino que directamente vamos a identificar las criptas del Ibercum que estas sí las vamos a observar claramente usualmente son glándulas tubulares simples o ramificadas en algunas ocasiones que van a estar constituidas por un epitelio una lámina propia y una muscular y mucosa entonces esta sería la mucosa luego tenemos aquí la submucosa luego tenemos una capa muscular propia o muscular externa ok la mucosa del intestino grueso va a tener este revestimiento de un epitelio cilíndrico simple similar al intestino delgado y en este vamos a identificar cuatro tipos de células que tienen que recordarlas y no las tienen que olvidar las primeras son las células de absorción similares a los enterocitos que vamos a vamos a continuarlas llamando enterocitos aunque las podemos llamar también células absortivas o células de absorción siempre van a tener microbiosidades apicales aunque no van a ser tan especializadas como las que encontramos a nivel del intestino delgado las otras son las células calisiformes que aquí son mucho mayores que en el intestino delgado a medida vamos avanzando en el tubo digestivo va aumentando la cantidad de células calisiformes entonces si comparamos por ejemplo el colon izquierdo con el colon derecho nosotros vamos a decir que el colon derecho va a tener menor cantidad de células calisiformes en comparación a las del lado izquierdo y bueno regresando aquí a las células absortivas estas son las células más abundantes ok no quiere decir de que las células calisiformes a pesar de que sean mayores sean más abundantes no es así sino que los enterocitos o las células de absorción son las células más abundantes del epitelio de la mucosa del intestino grueso y bien continuando entonces la tercera célula que identificamos son las células madre que casi siempre se encuentran hacia la región de la base de las criptas del Ibercon verdad que también tienen funciones de regenerar a las células de absorción y a las células calisiformes y por último tenemos a las células del SNER o del sistema neuroendocrino difuso que también obviamente las encontramos entremezcladas con estas células del sistema digestivo verdad de esta mucosa del colon los nódulos linfoides también pueden estar presentes en la lámina propia ok recordar que la lámina propia es igual que en el intestino delgado tejido conectivo laxo areolar que va a tener limpositos células plasmáticas eosinófilos ok fibroblastos etc ok aquí podemos identificar cualquiera de estas células luego tenemos aquí una la submucosa que también va a ser similar al intestino delgado que va a estar constituido por un tejido conectivo denso irregular al laxo areolar dependiendo de las regiones donde lo observamos ahora podemos identificar estas variaciones histológicas usualmente tiene muchas fibras elásticas y fibras de colágeno y bueno aquí vemos las capas musculares ya la vamos a ir conociendo aquí está la mucosa vista más de cerca pues aquí vemos el epitelio aquí se mira en un esquema el epitelio la lámina propia la sumucosa vemos los nódulos de infobias y aquí se mira muy bonita una representación esquemática de un apéndice epiploita ven que las tenías coli usualmente son estos conglomerados de músculo liso que forman bandas grandes para formar esa esa estenia la estenia es coli aquí está la representación de las células estas células son muy parecidas a las que hemos visto en intestino delgado así que las células absortivas son similares a los enterocitos las células regenerativas también las células calisiformes recuerden que sintetizan este hemocinógeno las células del SMED también muy similares a las que ya hemos visto anteriormente y las criptas del Ibercum también son similares a las del intestino delgado pero estas carecen ojo y esto lo van a subrayar carecen de células de PANET aquí no hay células de PANET si encontramos células de el sistema neuroendocrino difuso solo que son más poquitas aquí vemos esta son muy pocas realmente no si los comparamos con el intestino con el intestino delgado pues el intestino delgado va a tener mayor cantidad de células del SNED y en el caso de las células calisiformes pues aquí van a ser más abundantes y esto ya también ya lo hemos mencionado aunque más de la mitad de las células de estas criptas o en general de la mucosa del intestino del intestino grueso pues van a ser células de absorción en la superficie y bueno la longitudinal externa es la que forma las tres bandas de músculo conocidas como tenias y bueno las austras ¿verdad? por la contracción de este tono muscular aquí vemos las tenias así será la histología y bueno aquí vemos la pared ¿verdad? desde el punto de vista un poquito más superficial de una vista más panorámica de toda la pared del tubo del colon grueso del intestino grueso bueno las funciones son muy similares a las del intestino delgado con la diferencia de que aquí más que todo se absorbe agua ¿verdad? ahí se van a absorber gases y se van a absorber iones pero la función más importante del intestino grueso es la expresión y para excretar obviamente tiene que absorber todo el agua porque si no las heces pues van a ser muy pastosas o van a ser muy de consistencia líquida ¿verdad? lo que constituye la diarrea entonces bueno al intestino grueso más o menos llega 1.5 litros de material intestinal cada día de los cuales vean ustedes que se van a absorber pues vitaminas como por ejemplo vitamina K ojo la vitamina K se absorbe aquí esto si lo van a subrayar y esto no lo olviden por favor se puede absorber también la vitamina B5 B6 entre otras de este pues de este líquido de estos 1.5 litros de líquido se va a reabsorber 1.4 ¿verdad? junto a los electrolitos y pues también se van a reabsorber más o menos 6 entre 6 a 9 litros de gases al día y se van a excretar más o menos entre 0.5 a 1 litro al día ¿verdad? entonces al final también se va a secretar bicarbonato se va a secretar moco todo esto para ayudar también a regular el pH de las S ¿verdad? y entonces se va a secretar el material fecal que usualmente va a estar constituido por agua en su mayor parte ¿verdad? más o menos unos 100 ml entre un 5 un 7% van a ser bacterias y un 7% va a ser básicamente el bagazo ¿verdad? el resto de material que no pudo ser digerido ni absorbido a nivel del tubo digestivo y bueno muy bonitas estas fotos para que las tengan en mente en el momento de sus prácticas de laboratorio y que puedan recordarlo ¿verdad? el apéndice secal es el otro órgano anexo que vamos a encontrar a nivel del ciego los textos en general han dicho de que el apéndice secal no tiene una función tan tan clara ¿verdad? aunque se ha visto que tiene una función inmunitaria importante a nivel del tubo digestivo y en la actualidad se ha atribuido a que la la mucosa del apéndice secal normalmente tiene una flora bacteriana muy característica que en el caso de pacientes por ejemplo que han sufrido alguna diarrea por ejemplo que han tenido algún proceso infeccioso del tubo digestivo en los cuales se ha dado antibióticos se ha dado medicamento entonces se ha barrido la flora normal del intestino entonces las bacterias que quedan en el apéndice secal ayudan a regenerar de vuelta esta flora bacteriana normal de este colon ¿verdad? bueno esta es una imaginación que normalmente mide entre 5 a 6 centímetros de longitud pues yo les cuento que yo he medido hasta de 12 centímetros ¿verdad? realmente este es una una un promedio ¿verdad? el apéndice así como puede medir 1 o 2 centímetros también puede medir 12, 13, 14, 15 centímetros ¿verdad? y normalmente mide hasta un centímetro de diámetro ¿verdad? y desde el punto de vista macroscópico pues puede tener un montón de ubicaciones ¿verdad? y esto si recuerden puede ser retrocecal puede ser subcecal puede estar metida al hueco pélvico puede estar abajo del ilio se llama posilial puede estar arriba del ilio preilial ok lo más común es este retrocecal así atrás del ciego desde el punto de vista histológico el apéndice secal también tiene una mucosa una submucosa una muscular y una serosa ¿ok? la mucosa pues similar al colon realmente la histología es muy parecida a la del colon con la diferencia en que pues aquí van a haber siempre enterocitos siempre van a haber células calisiformes también van a haber células del sistema neuroendocrino difuso células M de micropliegue recuerden que aquí vamos a ver muchos nódulos linfoides esto es característico y ojo en algunos casos las criptas de Libercum pueden tener células de Panet aisladas ¿ok? pero esto no es la regla porque pues se pueden identificar vamos a decir que son normales a este nivel en el apéndice secal pero no son normales en el intestino grueso la lámina propia siempre va a ser un tejido conectivo laxo areolar con muchos linfocitos incluso estos forman nódulos linfoides grandes que penetran a la submucosa y se ven así ¿ok? luego el resto de las túnicas de la pared del apéndice secal pues van a ser iguales a las del colon entonces siempre va a haber una muscularis mucosae una mucosa una muscular externa y una celosa y así se ve en histología la luz casi siempre es muy estrecha y aquí vemos la mucosa aquí vemos nódulos linfoides en su mayoría son nódulos linfoides secundarios aquí vemos uno primario este probablemente sea un secundario secundario luego tenemos aquí la submucosa la muscular externa y por último la celosa y esta es otra foto para que pues no la olvide bien ya para terminar la clase vamos a mencionar rápidamente la anatomía e histología del ano hay que saber de que bueno el ano es la continuación del recto el recto desde el punto de vista histológico pues es igual al colon con la diferencia de que las criptas pues se encuentran un poquito más aisladas son menos densas en la mucosa si pueden llegar a ser un poco más profundas que las del colon pero son menos densas es decir por un área específica va a haber menor cantidad si la comparamos con las del colon del lado derecho por ejemplo y que van a haber unos pliegues transversos que forman las famosas válvulas de Houston y bueno luego hablando del ano el ano es un canal corto de más o menos 3-4 centímetros de longitud que va a estar dividido entre zonas una zona que se llama zona colorrectal que es prácticamente la continuación del recto hay una zona que es la zona de transición que es cuando cambia el epitelio obviamente del epitelio rectal a un epitelio escamoso que es la tercera zona que encontramos hacia la parte más externa que es una zona que se llama zona escamoso bueno vean ustedes que desde más o menos desde las últimas porciones del recto comienzan a aparecer estas columnas verticales que reciben el nombre de columnas de Morgagni las columnas de Morgagni posteriormente se van a insertar hacia una especie de proyecciones de la mucosa que forman una especie de válvulas estas se llaman válvulas anales ok las válvulas anales a su vez forman unos como saquitos que se llaman senos anales justo al final de los senos anales aparece una línea que es una línea que forma una especie como de cerradura o de diente esta línea recibe el nombre de línea pectinia la línea pectinia representa el área específica donde ocurre la transición de un epitelio por otro y por último tenemos la zona escamosa que es la zona específicamente donde vamos a tener una transición de un epitelio obviamente cilíndrico aquí a un epitelio escamoso primero se hace escamoso húmedo en esta zona y luego cuando ya sale a la piel es un epitelio escamoso estratificado creatinizado y así se ve esta sería la transición de la zona de las áreas vean de que a este nivel pueden haber algunas glándulas de la mucosa y de las mucosas que pues no son tan prominentes pero si van a drenar específicamente a nivel de las válvulas anales de estos senos anales aquí se representa la línea pectinia justo en el lugar donde pues ahí ocurre la mayor cantidad de cambios de la pared del ano bueno vean ustedes que la túnica muscular la circular interna se va a continuar hacia la inserción más externa del ano y va a formar lo que es el esfínter anal interno que este es un músculo engrosado ojo de la capa circular interna que viene del recto y por lo tanto va a ser músculo liso y como es músculo liso es un músculo involuntario ok como es un músculo involuntario entonces solamente se puede relajar a través de un estímulo nervioso la túnica longitudinal externa se va a continuar hasta más o menos la línea pectinia donde se va a insertar en el músculo esquelético del elevador del ano y ahí en adelante ya no va a continuar hasta aquí se va a quedar y luego tenemos el esfínter anal externo que es propiamente músculo esquelético del piso pélvico ok bueno a nivel de la submucosa vean ustedes que cerca de la línea pectinia y hacia la parte externa ya de la región de escamosa del ano tenemos que existe una gran cantidad de vasos sanguíneos que usualmente son vasos de tipo venoso que van a formar varios plexos que se conocen con el nombre de plexos hemorroidales aquí están los plexos hemorroidales internos y por último tenemos los externos los internos son los que se encuentran específicamente en el área de transición y en el área coloanal de la transición anal y los externos son los que encontramos a nivel de la zona escamosa bueno recuerden que los epitelios van a cambiar casi siempre el epitelio que viene del recto va a ser un epitelio cilíndrico pero a medida se va acercando a la línea pectinia cambia a un epitelio cúbico que es un epitelio bajito que este epitelio cúbico también va a formar criptas del Ibercu y estas criptas pues van a ser menos frecuentes es decir se van volviendo más distanciadas una de las otras hasta que llega a la línea pectinia donde ocurre la transición epitelial y cambia de un epitelio cúbico a un epitelio escamoso plano estratificado húmedo posteriormente continúa el epitelio escamoso húmedo hasta que llega a la parte más externa del ano que se llama anodermis el anodermis es revestida por el epitelio escamoso estratificado plano queratinizado incluso muy queratinizado y pues esto ya constituye los aspectos histológicos normales de la piel nada más que de la región del ano aquí vemos la histología bueno aquí vemos todavía logramos ver algunas criptas del Ibercum vean que casi ya no son tan frecuentes pueden haber nódulos linfoides esto es podemos observar y luego aquí tenemos justo la transición la zona de la transición aquí las últimas glándulas y por último la transición donde cambia por un epitelio escamoso húmedo que al inicio es no queratinizado y luego a medida va avanzando pues se va volviendo queratinizado hasta que al final se queratiniza normal como la piel aquí está el esfínter anal interno aquí tenemos una válvula anal aquí se estaría formando una un seno anal aquí se mira el epitelio escamoso ya como va avanzando y luego el epitelio normal ¿verdad? seco aquí está el esfínter anal externo y visto más de cerca aquí vemos el epitelio como cambia primero puede cambiar e incluso ¿verdad? se ha visto que puede ser un epitelio estratificado cuboidal ok pero lo usual es que cambia un epitelio estratificado cuboidal y bueno hasta aquí hemos terminado la clase de hoy espero que también les haya interesado mucho esta clase es muy bonita para la próxima semana dejamos la glándula del tubo digestivo y sistema urinario para el laboratorio de mañana entonces preparen las clases el estudio de todas estas clases que hemos visto tubo digestivo y cavidad oral porque pues van a tener examencito de de test o no sé si le van a hacer post test al final sus instructores nos vemos en la siguiente clase y que tengan pues mucho éxito con la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente se va a hacer Gracias.